Quiero que todos definitivamente no sepan todos que voy a hacer Quiero darme en llanto, en tequila y en mi sangre Que al escucharlo nadie lo pueda creer Yo ya no aguanto más otro pleito tuyo Siento que en vez de tu hombre soy tu peor enemigo Y en verdad siento que me hierve la sangre Al saber que fui tierno, amoroso contigo Hoy me arrepiento y me golpeo la boca Del verle dicho al mundo que éramos muy felices Tú y yo sabiendo que eran puras mentiras Que los pleitos seguían, que no éramos felices Por eso de una vez yo ya me he decidido En verdad ya no quiero continuar más contigo El estarte mirando y el estarte escuchando Hace que pierda toditito los estribos Hoy me arrepiento y me golpea la boca El verle dicho al mundo que éramos muy felices Tú y yo sabiendo que eran puras mentiras Que los pleitos seguían, que no éramos felices Que los pleitos seguían, que no éramos felices Gracias.